¡Buenos días, Vietnám! Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una Vez un Podcast. En esta oportunidad hablaremos de lo que sucedió en la gala de los premios Emmy que se celebraron el pasado domingo 20 de septiembre. Y hoy, pues, como siempre me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. Tenemos también un invitado especial que es Mr. Cinefilo, que nos quiso acompañar hoy. Y también Antonio de Cinepisodio, quien también ha estado en otros episodios. ¿Cómo están, chicos? Hola, Diego. Hola, Lina. Muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con estos invitados de lujo. Antonio, ¿cómo va todo? Bien, gracias, Lina. Aquí muy emocionados para hablar de los Emmy. Mr., ¿cómo estás? Excelente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos entrando en materia porque hay cositas que hablar. Primero, impresiones generales sobre la gala, el formato, gala típica, ya sabemos, cuestión pandemia, presentados por Jimmy Kimmel. Empecemos con Diego. Me gustaron, ¿sabes? Me gustó. Yo nunca he sido muy fan de Jimmy Kimmel, la verdad, pero me gustó el nuevo formato, teniendo en cuenta las circunstancias, el hecho de que estuvieran todos remoto. Por hecho, de hecho, la logística impresionante. Hubo una foto en Twitter de cómo estaban entregándole a todos iPads, MacBooks, con cámaras, un aro de luz, para que todos quedaran bien grabados. Y eso era interesante porque los veíamos a todos en sus casas, unos con sus papás, otros con sus novias, con los hijos. Fue chévere. Es distinto y era ser un fisgón en la casa de esta gente. Además que si hubiera sido en vivo ver siete veces subir el tipo de Schitt's Creek al escenario, seguidas por la estructura que le dieron al programa, entregar todos los primeros de comedia, seguidos, los de miniseries, después los de drama, hubiera sido muy aburrido. Pero sí, me divertí y Jimmy Kimmel se alargó un poquito al principio para mi gusto, pero nada grave. Estuvo chévere. ¿Ustedes qué les pareció? No, sí, igual, pero algo que a mí me parece impresionante, yo tenía más duda de eso, es la forma de que a veces los ganadores pues tenían ahí las estatuillas. Yo no sé cómo lo hicieron. Se me imagina que si no ganaba, ay, disculpe, se lo retiramos y no lo llevábamos. Sí, sí, así tal cual, tal cual. Sí, raro. A mí Yusef puso un tuit mostrando cómo había un tipo que eran pasantes, de hecho, los que llevaban las estatuillas. Y el tipo estaba en un traje negro, como si fuera un radioactivo, con las estatuillas, con el premio. Y si no ganaba, pues se iba, se despedía y se iba. Esto estuvo muy interesante. Ah, qué incómodo. Mister, ¿qué te pareció? Y, bueno, lo que dice Diego es cierto. Digamos, si hubiera sido en vivo, con ese formato, que el mismo personaje de Sheetscript cruciera tantos premios, hubiera sido algo incómodo. Pero digamos que también me pareció algo como, no sé, raro. Es que también toda la ceremonia fue muy atípica, pero me pareció raro fue que los que no ganaban, pues, si es incómodo cuando no ganan en vivo estando ahí, que pueden aplaudir, puede, digamos, disimularlo un poco más. Entonces, me pareció que así era un poco raro, porque primero les llegaba tarde el sonido a los nominados, entonces como que ninguno reaccionaba. Entonces era súper incómodo y ya luego todos como que, ah, solamente celebraban los familiares de quien ganaba y los otros se quedaban como, bueno, ok, entonces que apagamos el Zoom y nos vamos para allá a dormir o qué hacemos. Entonces era como raro esa parte. Y la logística sí me pareció, pues, increíble, porque es algo que yo creo que nunca ha pasado, algo parecido. Y la verdad la supieron hacer, la supieron como sortear. Y lo que decía Antonio de cómo era lo de los practicantes, pues, esos pasantes de que estaban afuera, no lo sabía. Porque yo sí decía que sería muy raro que ya supieran quién ganaba y a ese le tenían la estatuilla afuera, porque por cosas de la vida alguien veía a la persona de afuera, ya sabía que ganaba entonces. Entonces tenían que, digamos que engañar a todos con disimularlo un poco. Claro, yo pensaba, imagínate el tipo de Sheets Creed, tenía que tener siete tipos ahí parados del día. Obviamente gané mucho, ok. No, hubiera sido muy raro y muy buenos actores todos también a la final. No, me pareció. Fue, no sé si ustedes, o sea, creo que ese dato de los chicos como los chaperones, no sé, que llevaban los premios. En realidad fue así. Es decir, ellos sí estaban ahí afuera esperando a que anunciaran al ganador. Porque siento que es más un montaje. Yo siento que cada uno de los nominados y los ganadores ya sabían que se habían ganado el premio. No, no se puede liar. Te lo juro. Usted va a mandar el tuit ahorita para que lo veas después, pero los tipos de verdad iban a la casa de cada uno. Y pues no sé si todos, porque el tipo de sucesión, ¿cómo hacían si están en Londres? ¿No? Pero por lo menos los que estaban en Los Ángeles tenían a alguien allá afuera con el premio, por si ganaba. Y yo me imagino que el tipo de pronto creía, uy, sí gané, sí gané. Pero no, no todos. Pero regresando un poquito también lo que hablaban ustedes de las reacciones, a mí me pareció, no sé si fue, creo que Julia Garner, que de repente como que no hubo ninguna emoción, solo fue como que Julia Garner y todo así como que, ah, bueno, y ni siquiera le dieron la estatuilla. Entonces eso sí se sintió como, como sin emoción, no sé, hubo varias categorías que fueron algo así, no sé qué piensan. Yo la verdad pienso que es Hollywood y que estuvo muy bien montada la gala en ese sentido y yo estoy segura, o sea, y se nota exacto por las mismas reacciones, por la dificultad de la logística, que los ganadores ya sabían quiénes habían ganado en cada categoría. Así como cuando, como cuando hay una gala presencial y dice, bueno, tal persona no pudo estar acá pero envió un vídeo de agradecimiento por el galardón, pues porque obviamente les avisan de que ganan. Yo siento que fue así todo, yo nunca vi una reacción auténtica. Lo de Sendaya pues fue más porque la familia era muy bullosa, pero yo no creo que los, que cada uno de los ganadores se hubieran enterado durante esa gala. Que sí, no, la verdad no lo pienso así. Y la verdad no me gustó, no me gustó la gala. Siento que sí se sentía, pues uno entiende las circunstancias, que no son las ideales, pero no me parece una gala fluida. A mí Jimmy Kimmel sí me gusta y sin embargo no me gustó en esta gala, en esta noche. Entonces, por mi parte, no. No, por mi parte no fue una buena gala, fue algo gris. Los chistes que se hicieron, sobre todo el tema de COVID y de, del movimiento contra el racismo y contra la agitación que hay en esta área, me parecieron muy fuera de lugar, casi todos. Y eso como que rayaba un poco con esa idea de tener a los trabajadores de la salud presentando las categorías, ¿sí? Entonces como les estamos dando visibilidad, pero a la vez estamos haciendo unos chistes de mal gusto durante los monólogos. A mí personalmente no me gustó, pero bueno, ya podemos entrar entonces en materia de premios. Ya hablamos un poquito de lo que fue comedia con con Chit Cricks. ¿Alguno de ustedes ha visto esta serie? ¿Les llama la atención de pronto por algún actor que haya ganado? No la había escuchado, nunca la he visto y solo cuando salieron las nominaciones sabía que era como la favorita para muchos críticos, pero ni idea, solo sabía que era canadiense y que tenía a Eugene Levy, que siempre me pareció muy chistoso. Me encanta, no conocía al hijo, la verdad, pero tendré que verla. No sé dónde se puede ver acá en Latinoamérica, en Colombia, pero la veré. Parece que Netflix la va a subir, si no estoy mal. Ojalá. Pues Netflix tiene los derechos en Estados Unidos, eso sí sé, pero no sé si en Latinoamérica. Pero yo lo que siento así muy personal es de que realmente esta serie era su séptima temporada, entonces ese es el problema por, es la razón por la que muchos no la hemos visto, sobre todo aquí en Latinoamérica, porque tuvimos que haber comenzado hace ¿qué? Unos ocho años. Entonces ahorita, aunque querramos ver la séptima temporada, como que no vamos a entenderle mucho, ¿verdad? Pero parece que sí los tenía merecidos, ¿verdad? No sé. Sí, como que no hay mucho de qué hablar porque no nos llegó el contenido de la manera que de pronto les llegaron a los estadounidenses, pero... Aunque algo a mí que sí me gustaría destacar fue, yo no sé si ellos, como dices tú, ya sabían o qué, pero yo siento que el elenco de Sheets Creek y creo que también el de Little Fires Everywhere, me gustó mucho esa idea que tuvieron de juntarse todo el elenco como una gran familia. Exacto. Ya literalmente era su último, ya era su última premiación, bueno, por lo menos sus últimos emis juntos porque ya terminó la serie, entonces sí se sintió como mucha alegría dentro del cuarto. Sí, muy organizado, pero también obviamente si era su última temporada, entonces como tú dices, es como esa última celebración por todos esos años juntos como elenco, sí. Sí, sí. Bueno, entonces comedia, pues yo creo que Sheets Creek, pues ya sabemos que fue la más ganadora de la noche, pues se llevó absolutamente todos los premios, ¿no es cierto? Creo que no faltó en ninguno. Estamos con dirección, guión, actriz protagonista, actor protagonista y los de reparto también y obviamente serie de comedia. Habrá que verla, sí, tocará revisarla. Algo que me parece raro es también de que mucha gente dice de que la bulla de Sheets Creek era porque era su última temporada, pero también me pareció como un poco triste que The Good Place también ya terminaba con su cuarta temporada. Pues nada, ni siquiera Maya Rudolph logró ganar por The Good Place. No, y una serie que tiene, esa serie sí tiene mucho más acogida obviamente porque sí está en Netflix Latinoamérica y yo creo que la gente sí la ha seguido mucho más desde antes de que la subieran a Netflix. Sí, sí, también terminó. Por ese lado también. Y bueno, también tuvimos lo que es todas las categorías de miniserie o película para televisión en la que tuvimos pues para actores y actrices de reparto, obviamente ya ganando Watchmen con Yahya Abdul-Mateen. Ustedes que creo que son Diego y Mr. Cinéfilo los que han visto Watchmen, ¿no es cierto? Los dos han visto. ¿Qué les pareció este premio para este actor que creo que no tuvo una aparición en toda la serie, ¿no es cierto? Fue como un par de capítulos. No, sí, sí, él aparece bastante. Especialmente al final, pero sí, sí aparece. Eso es lo que es un papel secundario al principio, pues por eso se lo ganó, pero al final ya tiene mucha más importancia, ¿no, mister? Sí, claro. Realmente él cuenta, el actor cuenta, ¿cómo es el nombre del Yahya? Bueno, es súper raro. Yahya Abdul-C. Pero él decía que él pensaba que llegaba a ser un personaje supremamente minúsculo y no contaba con que, creo que es un spoiler, entonces mejor no lo digo, pero que se iba a convertir en un personaje realmente, digamos que relevante, como fue en los cómics y en la película y todo, y no contaba con eso, entonces digamos que eso fue una sorpresa para él y yo creo que para muchos también el hecho de que, para mí era una sorpresa que estuviera nominado. Ahora que ganó, me parece también, pues, es merecido, pero me sorprende un poco, la verdad. Sí, no, 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 pero sí, es, fue el pequeño al principio, pero es súper importante, es el centro de toda la serie, de toda la temporada, toda la temporada. Claro, y también tuvimos por el lado de actriz de reparto a Ushua Duba, sí, que ya la hemos visto en otras series de Netflix, pero Mrs. America tampoco ha llegado como con fuerza acá. Sí, llegó este lunes 21, este lunes 21 la estrenaron en Fox Premium y sí dicen que es muy buena, toca verla, toca verla. Toca también echarle un ojo. Y otra categoría que yo sé que Diego celebró por los aires fue el premio de Mark Ruffalo como actor protagonista. Oh, sí. En la miniserie, I know this match is true. Pero es que eso estaba cantado, eso estaba cantado, o sea, ese tipo. Sí. Y esa serie existe solo para que él ganara ese premio. Es un genio. La verdad, yo no la terminaba de ver, pero es que Mark es un animal para actuar y ya se lo merecía. También me sorprende que lo haya ganado un Oscar, pues no es el caso ahora de hablar de eso, pero el hombre se lo merecía a cualquiera de esos premios hace mucho tiempo, es muy bueno lo que hace. Y ahí muestra que es mucho más que Hulk, por lo que lo conocen, ¿no? El tipo es un actorazo. Tal cual, totalmente. Y a mí me encanta. A eso iba yo también. No, me encanta. Es que el tipo de verdad hace dos papeles en uno porque son dos gemelos completamente distintos, tanto físicamente como la personalidad. Y el tipo se dedicó, engordó todo, es un papelazo. A mí me parece más que el papel de Dominic, tal vez ya era como más orgánico, ya lo habíamos visto en The Normal Heart, en Dark Waters, pero me sorprende más el personaje de Thomas. Pero bueno, mi favorito era Paul Mezcal, pero también qué bueno que ganó más Rófalo. Es un gran actor y se lo mereció. Sí, y lo que decía Diego, creo que también pasa con muchos de los actores de Marvel, que la gente está muy ansiosa también de ver qué proyectos van a empezar a escoger, porque hay gente muy talentosa en ese universo. Y digamos que han tenido unos calendarios, como unas agendas demasiado apretadas durante todos estos años con ese universo y no los hemos podido ver en más cosas. Y pues es muy chévere que Mar Lófalo ya esté pues en otras producciones y viéndolo destacar. También tuvimos el premio para Regina King como Mejor Actriz Protagonista en mi serie por Watchmen, que me imagino que también era la favorita de la categoría, ¿no es cierto? Más que cantado ese premio. Sí, total. O sea, nada que hacer, verdad que sí. Y Regina que llega a su cuarto Emmy consecutivo, si no estoy mal. Sí, sí. Es que en la reacción de ella se nota lo poco que le sorprendía también. Fuera que supiera no lo hiciera, pero se nota que, ah, bueno. Esto todos sabían, esto todos sabían. Sabíamos que su principal competencia. Si todo el mundo supiera que iba a ganar un premio, eso hubiera sido noticia. Si eso lo supieran, no lo van a esconder. No, pero sabíamos, como dice Lina, que Cate Blanchett era su mayor competencia y casualmente, por arte de magias, o saber ni qué, Cate Blanchett ni siquiera se conectó. Pues es que estaba en Australia, en cambio de horario. Está durmiendo. Si tal vez Zoom no llega a Australia, no funciona. No sé cómo hacer el cambio. Bueno, ya, ya, déjenla guachafita con el tema de los horarios. Ya entendimos que no vamos a estar de acuerdo en que sí sabían o no. Pero para todo este tema de esta categoría también tuvimos guión para Watchmen, que creo que fue para el capítulo 6, si no estoy mal. Qué extraño. Sí, yo siento que los robaron con ese premio a mi mejor dirección. Ese se lo tenían que llevar. El episodio 6 de Watchmen es una maravilla completa. Aquí Mr. Mike. Exacto. O sea, ese episodio en blanco y negro es hermoso, las transiciones que hacen, es una locura ese episodio y no entiendo cómo no ganó, si no ganó una ortodoxa que pues... Es que lo de María Schrader con una ortodoxa es algo como que sí cogió por sorpresa a mucha gente. Creo que fue una serie que tuvo mucha acogida, pero todo estaba dado como para que Watchmen también se llevara a dirección, ¿no? Yo creo que aquí hay algo, hay un papel muy importante que juega y es el papel de la inclusión porque las mujeres directoras ahora pues quieren ver que ellas también pueden, entonces tal vez pudo haber sido eso. Y también me pasa eso con Usa Duba porque no pensábamos que Usa Duba fuera a ganar y Toni Collette y Jean Smart eran las frontrunners y ellas pues son rubias, ¿verdad? Le dañaron la predicción a Antonio ahí con Usa Duba. Sí, sí, no, pues, pero sí, tal vez como que eso fue muy importante y tal vez fue por eso que no ganó Watchmen en dirección y ganó una ortodoxa. Pero tuvimos ya el premio principal para miniserie, para Watchmen, que pues... No había otra opción. En cuanto a calidad, en cuanto a todo lo que significó, en cuanto a números también para HBO en términos de audiencia, críticas, creo que era como también una cosa muy cantada. Yo creo que estos Emmys, aunque habían muchas opciones, creo que casi todas las categorías eran fáciles de discernir. Fue bastante predecible, la verdad. Pero es que esta serie no solo fue la mejor del 2019, sino que es una serie de las mejores de la década. Entonces, este premio estaba cantado. Es la única serie distinta a todas las demás nominadas. Cuando la veas, tienes que verla, linda, y entenderás. Sí, no, yo no la he visto. Yo no la he visto porque no me he metido tampoco en el mundo de Watchmen. Siento que, también porque escuché el podcast que hiciste con Esteban, siento que hay que adentrarse un poquito en la historia. De pronto ver la película, empaparse un poquito de los premios y luego se meterse a la miniserie. Sí, pero digamos que sí, este premio yo creo que no hay alguien que no estuviera de acuerdo con ese premio. Así como pasó el año pasado con Chernobyl, que era la miniserie que también se llevó todos los premios. A mí me parece curioso que en Los Globos ni siquiera entró Watchmen, que raro. ¿En los qué? ¿En los Globos de ahora? Sí, no entró en ninguna categoría. Esa fue rara el año pasado. Pero no sé cómo serán, no serán para este año que son elegibles, no lo sé. No, porque Watchmen ganó en Los Critics y también iba nominada creo que en Los Sindicatos, pero en Los Globos no entró. Tal vez, sí, tal vez como dices este año, pero que es muy raro que siendo tan buena serie, pues como que Los Globos no lo quisieron reconocer, ¿verdad? Lo que pasa es que Los Globos de este año fueron demasiado temprano, de pronto fue por eso, alcanzaron de pronto a entrar en la fecha. Pero, ah, ok, Watchmen salió ¿en qué mes más o menos? ¿Como octubre o no? Watchmen se acabó en diciembre, Watchmen se acabó en diciembre el año pasado. Ah, sí, no alcanzaba, no calificaba entonces. Claro, porque Los Globos de oro fueron el 5 o 6 de enero, si no estoy mal. Sí, sí, pero bien temprano. Entonces probablemente para los próximos sí, tendríamos algo de Watchmen. Sí. Sí, pues si no llega otra miniserie que llegue a pelearle, pues no se sabe. Sí. No se sabe, pero también tuvimos lo que es toda la categoría de drama, que son las categorías más importantes. Una cosa que siempre ha sido muy discutida en las premiaciones, ¿no? Como por qué el drama siempre tiene que ser el más importante, por qué no puede ser una comedia bien hecha, un premio principal. Bueno, esa es otra discusión. Pero, pues tuvimos todas estas categorías en las que tuvimos a Julia Garner, como ya había mencionado Antonio, ganando por su papel en Ozark. A Billy Kudrow por The Morning Show, que creo que sí, este viene siendo el único premio de la noche para la producción de Apple y para todas sus producciones. Es que harto dinero se invirtieron, ¿no? Pero ese fue el único que se llevaron este año. Y actor protagonista para Jeremy Strunk por Succession, que sabíamos que ahí estaba el tiri y afloje entre Jeremy y Brian Cox-Mister. ¿Has visto Succession? No, lastimosamente no me he dado la oportunidad de verla y me han regañado muchas personas cercanas por no haber dado la oportunidad porque me dicen que, por el tipo de serie, digamos que a mí me gusta, es muy probable que me enganche rápido con Succession. Pero yo creo que después de la noche de ver la ceremonia, ya pues me quedé más que convencido de verme las dos temporadas. Son dos temporadas ya, ¿no? Sí, dos. Sí, son dos temporadas. Estás en deuda, aquí te voy a regañar también, tienes que verla urgente. O sea, pues si se llevó todos los premios es por algo, porque yo creo que la última vez que pasó eso fue con Game of Thrones cuando estaba en su mejor momento. Sí, no, esta es la mejor serie dramática que está en el momento, creo yo. O sea, no hay una serie dramática que uno espere más ahora con ansias. Y yo le decía, es el verdadero sucesor de Game of Thrones porque Game of Thrones lo mejor que tenía era cuando era la intriga política y las trampas, las tradiciones. ¿Cuál? Es solo eso, esta serie es solo eso. Solo que no tiene dragones. Es como la mejor parte, es la mejor parte de Game of Thrones hecha serie y obviamente con un tema muy moderno uno se identifica con muchas las temáticas. Es curioso que se llama Succession porque es el sucesor de HBO. Y es muy chistosa. No, pero el guión de Izzy Armstrong, el guión es muy bueno, eso es lo mejor. Y le ganamos a Antonio, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no. Es que yo tenía miedo de borrar ese podcast. En esa categoría tenía miedo de que se dividiera el voto y ganara a alguien más, ¿no? Porque Ryan Coe se había ganado el año pasado, si no es Team Man. Sí. No, el año pasado no ganó Succession en los Emmy. No, el guión es lo que nos logró. Es lo que nos logró. En los Globos. Y en los Critics, al otro domingo ganó Jeremy otra vez. Entonces, que estuvieran los dos nominados, se podían dividir el voto, pero no, terminó ganando Jeremy, que para mí era el favorito, ¿no? No, y además que en esa categoría, el tercero, ¿quién sería? Hubiera sido solo Jason Bateman con Oscar, porque me incluyeron a Bob Odenky con Barry Consell, que era como el otro que le hubiera peleado fuerte a Jeremy y a Ryan Cox. Tal cual, es que solamente el hecho de que no estén nominados ninguno de los dos en las categorías, digamos, respectivas de actuaciones, es increíble. Ni Bob ni vida. Echando sal en la herida. Es la indignación de los últimos dos meses. Echando sal en la herida. Uy, sí, no, muy duro, pero obviamente estamos muy felices porque haya ganado Jeremy Strong. En el primer podcast que hicimos, Diego y yo ampliamente hablamos del papelazo que se hizo Jeremy Strong en la segunda temporada. Es que es un Kendall muy convertido. Es un Kendall muy intrigante. Es un Kendall Roy que nos va a dar también momentos increíbles en las próximas temporadas. O sea, su sesión tiene mucho para dar y por ese lado estamos muy felices también. Yo creo que Jeremy Strong me parece, no sé qué dicen ustedes, como que quizás tuvo el outfit más controversial. No, no sé si leyeron todos los tweets y los post sobre su moño. Ay, no, es que fue muy cool. Yo creo que su outfit. Y además porque se veía muy. Su outfit rompió barreras. Como si fuera el papá en la serie, como canocito y como medio vestido así de élite. No, pero es que tenía un moño y el moño fue lo que llamó la atención a mucha gente que que no era un corbatín, no era un una pajarita creo que le dicen, sino que era un moño todo mal hecho y no sé, la gente le gustó bastante. Ay, yo le admito lo que sea con ese papel que se hizo. Se puede vestir de payaso si quiere para recibir el premio, pero. Pues sí. No, sí, Jeremy hizo un trabajo impresionante. Y además porque creo que tuvo un año como extraño a principios cuando salieron los primeros reviews de The Gentleman, lo nuevo de Guy Ritchie y ese papel que se hizo ahí, que le dieron duro a él con ese papel que se hizo ahí, que muy caricaturizado todo el tema, pero digamos que en el tema sucesión pues no hay duda de que lo hizo bastante bien. Y luego tuvimos la categoría que obviamente lo hablábamos con Antonio durante la transmisión que yo creo que también pudo haber jugado algo el tema de la inclusión, pero no podemos afirmarlo porque yo por mi parte no he visto Euphoria, no he visto a Zendaya. No sé ustedes chicos, creo que Diego tampoco la ha visto en ese mister. No, soy un poco cerrado a las series de ese estilo. La verdad no creo que le dé la oportunidad, no creo que sea mi prioridad ahorita ver Euphoria por el tipo de historia, no sé, soy un poco cerrado a ese tipo de drama, pero se ha escuchado muchos comentarios buenos de la actriz. Bueno, qué tristeza esa categoría. El personaje junkie. ¿Por qué estás tan triste, Antonio? Cuéntanos. No, pues no sé, yo tampoco he visto Euphoria como ustedes dicen, pero no sé, es de que... Yo cuando vi Firepink de Ozark, yo lo dije, es que Laura Lini iba representando a Firepink y pues nada, pues yo creí que Laura Lini iba a ganar su cuarto Emmy y iba a romper el récord de tener el Emmy con cada personaje que ha sido nominado, pero no. No, Zendaya era sorpresa en las nominaciones y ella ganó y fue muy triste para mí. La verdad es que sí, el papel de Laura Lini sí es muy bueno, es lo mejor de la tercera temporada de Ozark, ¿no? Ella es la que lleva toda esa temporada, es muy bueno. Uy, sí, es impresionante. Que Ozark, por cierto, fue el gran perdedor, ¿no? 18 nominaciones y solo ganó uno. Uy, sí. De marzo de Smysel también. Ese fue el único premio que me alegró la noche. Pero eso es un término de perspectiva, vamos a verlo desde este modo. ¿No es más perdedor Very Cold Soul que no estuvo nominado y siendo una serie tan gigante? Que Ozark que por lo menos tuvo el reconocimiento de la nominación en cada una de esas 18 categorías. Pero si no estuviste nominado no puedes perder, ¿no? Ni pasas vergüenza. Bueno, el perdedor, bueno, está bien, sí. El perdedor fue en las nominaciones, cuando se anunciaron las nominaciones, Very Cold Soul fue el gran olvidado. Pero el perdedor en la noche de premios sí fue Oscar, o sea, 18 y solo ganó más Mandalorian. Son demasiadas. Increíble. Ah, pero de Mandalorian también. Porque Mandalorian tuvo muchos premios técnicos, pero digamos es la gala principal, no lo vimos. Pero los ganó exacto, ganó los Creative Emmys. Pero ganó en 7, pues en 7 Emmys. Sí, sí. No, pero también de Marvel, de Miss Smysel fue la segunda serie más nominada y no ganó ni un Primetime. Todos me dolieron, ¿verdad? Yo amo esa serie y es increíble que no haya ganado nada. Sí, ganó 4, ganó 4, pero creo que técnicos también. Los Créer y Baja, pero no es. Y son los únicos 4 que ganó Prime Video, o sea, también le dieron duro. Sí. El año pasado ya han ganado 15, este año solo 4. O sea, bajaron, es que el año pasado arrasaron con Flipa. Uy, sí, eso es que Flipa... Sí, pero ¿por qué no mostraron esa indignación cuando estábamos hablando en la categoría de comedia? Sorry. Porque sí, obviamente el gran perdedor a esa serie que también ha arrasado en los últimos años, ¿no? Sí, y a Rachel Brodland también la adoro, o sea, esa chica se hace un pabelazo, ¿no? Yo creo que... Tal cual, yo decía. Sí, no, yo creo que tal vez es muy polémica mi opinión, pero yo también quería que ganara Helena Boham-Carsall por The Crown. Pero a la gente no le gustó, pero a mí se me gustó mucho, no sé qué dirán ustedes. A mí no me gustó. Para mí, no sé, para mí fue la peor decisión de casting de todo el nuevo elenco de The Crown. Ay, no, pero... O sea, que estamos, sí, como en los extremos, estamos los dos en los extremos. Sí, ahí sí estamos mal, porque para mí su princesa, Margaret, fue muy fiel a Vanessa Kirby y yo creo que sí se debía ganar. Pero bueno, sí es que es muy polémico esto. Yo creo que la siguiente temporada de The Crown va a levantar tanto que en la próxima temporada de premios no la van a poder ignorar. También por la historia, las historias que se van a empezar a tejer ahora con la princesa Diana y como que van a profundizar ese lado y la gente le va a... Pues va a tener un poco más de recepción en ese sentido en la historia, ¿no? Y los actores prometen. También tenemos a... haciendo de la dama de hierro a... Se me olvidó el nombre de la actriz, la de Sex Education. Se me olvidó, se me escapó. ¿Gillian Anderson? Gillian Anderson, sí, gracias. Ella también va a estar en la serie de ahora en más, entonces yo creo que de The Crown también podemos esperar cosas para... Qué chistoso que te refieras a ella como la de Sex Education y no la de los archivos X. Perdón, pues es... Ay, perdón, es el ejemplo más inmediato. Me hace sentir viejo a mí. No, es porque no... No, obviamente, ella es... Sí. Pues ese es su papel estrella. Sí, pero por lo menos de The Crown, yo creo que de Ozark y tal vez Sex Education, pero todavía hay oportunidades para los elencos dentro de próximos años, ¿verdad? Así como Kieran Culkin, como Matthew McFadden, como Sarah Snook, como todos los que se quedaron ahorita, todavía hay oportunidades después, entonces tal vez hay... Sí, son series que todavía tienen tela por contar, ¿no? Y por eso mismo lo que tú decías, lo de The Good Places daba un poco de tristeza en ese sentido. Pero sí, o sea, digamos, yo creo que en esta gala en particular también queda demostrado que ese lobby que se hizo con toda esta cantidad de nominaciones a The Mandalorian era solo eso, como un lobby con Disney, porque vemos que en la gala principal no iban a premiarlos así. Y va a ser interesante ver qué va a pasar con las producciones de Disney Plus en adelante, si se les va a tomar de esta manera tan... como tan... sí, despectiva. O si de pronto hasta la segunda temporada de Mandalorian también pueda levantar, como para que sea considerada. Tienen que hacerlo un poquito más chistoso y concursar en categoría de comedia para tener una buena oportunidad. Sí, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo ahí con Diego porque... A mí me encanta la serie, a mí me gustó mucho, pero siendo honestos, para pelear en la categoría de drama le falta un poco. O sea, no tenían cuándo ganar. Y no lo van a tomar en serio así contra un sucesión y todas esas categorías, incluso con All-Star, que es la próxima temporada su última, Better Call Saul, o sea, no van a estar al mismo nivel. Jamás, exacto. Pero ahí lo que le resta, ¿qué es? Es la ciencia ficción, entonces. No tanto que no haya comedia. Yo pienso que los guioners que no son tan elaborados. Sí, no las toman en serio porque es un planeta, X y Star Wars, todo eso, no lo toman en serio, no sé. Lo que pasa es que ese universo es muy pintoresco, entonces es como lo que dice Diego, no se puede tomar tan en serio como para hacer un drama. Porque el tema de ciencia ficción no creo que sea porque, por ejemplo, Dark es una serie muy seria, pero tiene temas de ciencia ficción. Bueno, el tema de Mandalorian es por eso, porque digamos que lo que es Star Wars y Marvel y todo ese tipo de cosas es, digamos que es muy caricatura. La gente lo toma muy adolescente, muy para niños todavía y entonces no lo toma como tan en serio. Porque King of Thrones tenía mucha fantasía, pero sin embargo era una cosa que tenía su lado en serio y era tomada en serio. No, y para adultos. Pero esto lo ven para adolescentes, exacto. Claro, no, sí, ahí estamos de acuerdo en que estamos muy lejos de ver una serie de ese corte como de ciencia ficción en este tipo de categorías. Y pues sí, también lo hemos visto como en otro tipo de premiaciones como los Oscars que también se pelea a veces por lo popular contra la crítica, ¿no? Contra lo que va con la crítica. Y bueno, pues obviamente para cerrar todo este tema de drama, guión en serie dramática también fue para Jesse Armstrong, que por supuesto se lo merece. Qué buen guión el de esta segunda temporada y no sé por cuál habrá ganado, si por todas las series o por un capítulo en particular. Por This is not for tears. El último. No revisé. Ah, el del pero. Y dirección, dirección fue el de The Hunt, que es el de Bore on the Floor. Sí, sí. Ah, ese capítulo a mí me encanta, para mí es mi favorito. Creo que te lo conté en el podcast inicialmente, es excelente. Ah, muy incómodo. Totalmente, y escrito. Incómodo, sí, esa es la palabra para ese capítulo. No, mister, tienes que verte esa serie y cuando salga la tercera temporada vamos a estar ahí invitándote para que charlemos y ver qué te pareció. Mejor serie dramática para estos Emmy 2020 Sucession. Para los que pronto no la conocen, es una serie dedicada a la familia Roy, que es un grupo, bueno, una familia multimillonaria que tiene en su poder un grupo de conglomerados de periodismo y algunas otras empresas que tienen que ver con tecnología. Y la dinámica, sí, es muy Game of Thrones y es mucho la pelea por el poder y también el roce entre los hermanos. Y tiene la comedia que nos decía Diego, que también está muy bien escrita. Es muy recomendable. No sé, chicos, impresiones finales de pronto de los Emmy o creen que así estamos bien por ahora? Pues sí, no, a mí, como les dije al principio, me gustaron. Creo que lo que digo, el gran perdedor Ozark para mí, Zendaya haciendo historia. Yo no la conozco, la verdad, no sé por qué es muy famoso a ella, pero bien porque es la actriz más joven en ganar el premio a la mejor actriz dramática. Es chévere. Y segunda, y segunda, perdóname por interrumpir, la segunda afroamericana en ganar toda la historia, creo, ¿no? Segunda después de Viola Davis. Excelente, entonces chévere por la chica haciendo historia. ¿Y por qué ganó Viola? ¿Por How to Get a Boy with Moth? Sí, sí, sí. Creo que sí. Ah, no. Sí, sí, por How to Get a Boy with Moth. Sí, claro. Yo también algo que me gustaría agregar es de que yo creo que las opiniones están muy divididas. Tal vez no nos gustó tanto esta temporada, pero yo creo que... No, perdón, esta premiación en específico. Pero yo creo que este es el inicio de una etapa porque vienen los Tony, vienen los Billboard, vienen los Grammy, vienen los Gloves. Y yo creo que todos se van a tener que... Que van a tener que copiar a lo que pasó ahorita. Entonces, aunque no nos guste, pues vamos a tener que tener algo que aguantar. Sí, porque así van a ser todos los premios de ahora en adelante hasta saber ni cuándo. Entonces, marcó tendencia. No, pero este año no más porque ya lo... Sí, yo creo que ya el año que vienen los Oscars, digamos, los atrasaron incluso un mes entero. Sí, sí, pero... Yo creo que ya tendrán público, poquito, pero tendrán... Es que la cosa es las reuniones... Sí, la cosa es las reuniones públicas, que no puede haber mucha gente junta. Pero saber, hay que esperar. Eso no se sabe. Yo creo que en este momento es muy complicado saber porque... Pues aunque en Estados Unidos sí se han tomado medidas, pues probablemente sí se lancen al agua a hacer una gala presencial. Yo no creo que pues habrían fiestas y todo el tema como los after party. Yo creo que no habría nada de eso. Pero sí, esperemos a ver cómo se van reinventando los siguientes premios, ¿no? Porque pues ya los emis dieron como un precepto ahí y para ver qué más se puede hacer, ¿no? Funcionó, al menos funcionó, exacto, no. Yo creo que funcionó y no fue tan largo. No fue tan algo positivo. Sí, eso es lo chévere, que no fueran largos. Y en la categoría de comedia. No fueron largos, fueron eternos. A mí me pareció muy largo. Duró como tres horas la ceremonia, ¿no? Sí, duró como tres horas, pero siempre duran hasta las once, doce de la noche, siento yo. No, exacto, es que antes son como cinco horas con alfombras rojas, o sea. Esta vez acabó a las diez y yo, hey, está temprano, todavía no tengo que dormir. No, o sea, yo estoy de acuerdo con Mister que se me hizo eterna porque para mí fue una gala muy gris, muy aburrida, de mal gusto, creo que ya lo dije. Pero sí, a mí no me gustó, pero obviamente es que es lo que nos toca, es que no hay más. Entonces, pues, por ahora eso es todo. Muchas gracias, chicos, por acompañarme a Diego y a mí y a Antonio. En estos, en este análisis de lo que fueron los premios Emmy. Esperamos, pues, volvernos a encontrar para hablar de otra cosa. Así que, gracias por acompañarnos también a los oyentes. A seguir las redes de arroba sin episodio, arroba ojoscuarados.com. También sigan arroba mistercinefilo y ahí estamos conectados. Despídanse, chicos. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video